Hola, ¿qué tal? ¿En qué puedo ayudarla? Vengo a reportar un sueño perdido. ¿Suyo? Sí, mío. ¿Sueño perdido? ¿Conserva la caja? Sí, acá la tengo, pero está vacía. Sí, sí. Está vacía, pero este sueño no está perdido. Este sueño ya se cumplió. Entonces usted quiere decir que... Sí. Felicitaciones. Y no se olvide, los sueños no se pierden nunca. Gracias. De nada. Gracias. Ministerio de los Sueños.